Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la luz de Dios, que quitas el pecado del mundo, la luz de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,